y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma de los alvines a vuestro canal bienvenidos al canal de margo la avengers en el día que os voy a explicar cómo subir potencia fijaros voy potencia 88 con nivel 25 esto es una salvajada o sea ya lo digo yo que lo estoy elevando a full vale pero os voy a explicar cómo hacerlo de manera eficiente vale como subir la potencia muy 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 rápido vale en primer lugar este truco sobre todo es para cuando estáis acabando la partida que queréis decir bueno voy a echar media horita más antes de marcharme lo primero que tenéis que hacer es gastar un consumible de fragmentos si no tenéis muchos fragmentos necesitáis eso y todo el equipo que hayas recolectado en todo el día tanto que tengáis aquí como el que habéis mandado aquí para la cámara romperlo en el momento que utilices el consumible romperlo porque vamos a necesitar fragmentos unidades y policoros vale los policoros son ultra importantes para subir el artefacto superior y los fragmentos para ir consiguiendo el equipo tanto fragmentos como las piezas de elemento maneras de conseguir fragmentos de elemento muy fácil con el consumible puesto de conseguir más fragmentos vamos comprando en la tienda vale y todo lo que tengamos repetido y más los fragmentos que tengan van a ser incrementados por lo tanto nos van a dar más fragmentos aparte que aquí uy voy una espérate espérate mira mira niña lo que me da esto ojo me da extractor de fragmentos ves así consigo yo los consumibles no penséis que yo tengo por qué comprar y tal vale si os fijáis aquí vale aquí nos dan todas las skin que podemos conseguir a tal 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 y abajo del todo si llegamos vale nos pone que nos van a dar fragmentos nos van a dar policoros nos van a dar módulos de mejora vale lo cual los policoros son ultra importantes porque sin ese artefacto no subimos al nivel de potencia 150 que es el nivel que nosotros estamos buscando y sin eso pues a partir de ahí todo lo demás se va a carete pero bueno tampoco os digo de que eso sea lo más importante es decir los policoros y eso lo podemos ir subiendo y consiguiendo piezas para terminar de subir a 150 pero veis los policoros no me deja apuntar pero ahí salía policoros vale como recompensa y si no en los objetivos tanto para conseguir unidades como para conseguir policoros no tienes que más que fijarnos en esto ves aquí sale el emblema de con policoros de creación de esta misión nos dan policoros y haciendo esta misión nos dan unidades vale lo mismo pasa con esta en estas unidades en esta policoros y unidades y así vale policoros unidades la verdad es que ahora mismo es muy fácil conseguir unidades y policoros la verdad es que tampoco os rayéis aparte en las tareas diarias siempre tienen todas policoros o sea que subir a el artefacto ahora mismo no tiene gran cosa por lo tanto ya os digo lo vamos a conseguir fácil después importante estamos en la subestación sur en la tienda vale y lo que vamos a hacer es fijarnos un poquito en el equipo vale que parte del equipo tenemos más débil armaduras o eso si tenemos armadura lo primero que vamos a hacer entonces es ir a esta tienda de aquí vale y comprar la armadura pero os voy a enseñar la manera de comprar más eficiente primero miramos esta zona de aquí vale por ejemplo tenemos aquí una pechera ostras y 383 no es una pechera 83 aquí por lo tanto está como la primera que no sube más compramos la pieza de más valor si hubiera haber un número uno o dos de diferencia pues mira como pagamos primero estás de aquí vale que ya nos pasará el caso y el momento que compremos una pieza la equipamos vale fijaros que ahora las demás piezas nos han subido de nivel fijaros ahora tenemos pescilla 80 un cinturón 80 que lo vamos a comprar el primero vale priorizando esta zona de aquí porque estos de aquí no cambian y esto de aquí sí por lo tanto compramos el cinto vamos a hacer la misma acción venimos por aquí y lo equipamos ya hemos subido el potencia 90 ojo volvemos aquí los objetos son de 83 y la pechera que teníamos nosotros 83 vale así que lo que vamos a buscar es lo que más nos suba de nivel esto no sube tres niveles y esto no sube 8 niveles compramos el martillo nos importa una mierda lo que nos dé ahora mismo de estadísticas y tal sólo nos busca la buscamos la potencia si que ponemos la potencia y ahora mismo buscamos un brazalete o un cinto vale un brazalete por aquí arriba no tenemos por cierto espérate si por aquí arriba nos interesa brazalete primero compramos el brazalete vale brazalete 84 ahora a ver si nos sale un cinto por un poco de suerte y nos sale un cinto 85 perfecto ves ya hemos equipado al personaje vale ahora nos faltarían los isos vamos a ver de todas maneras la pechera mira que nos ha subido 86 compramos la pechera así que estamos nos bajan los fragmentos que flipas y si os fijáis yo no estoy rompiendo nada de momento vale no estoy moviendo no rompiendo nada de momento porque lo romperé para tener isos para el día siguiente vale para tener fragmentos para el día siguiente porque esto en un día no lo vais a subir y ahora lo que nos vamos es a la esta tienda de aquí a comprar el resto de equipo o sea los isos por alta pero hacemos lo mismo cogemos el iso de más valor vale lo compramos y equipamos uno fijaros que el de más no valor era 92 ahora mirar los isos que tenemos un 93 compramos el iso volvemos a hacer la misma lo equipamos tenemos 92 93 seguramente los isos ahora nos saldrá noche mira 94 vale subimos el iso 94 y ahora nos saldrá otro 94 89 ya no lo compramos pero si compramos un martillo porque no sube niveles vale ves ya hemos subido 10 niveles de potencia que tendríamos que hacer ahora tendríamos que irnos a otra tienda pero ojo porque os voy a enseñar un orden de cómo comprar en las tiendas porque no vale cualquier manera una vez que salgamos de esta tienda o de este sector vale que son donde tenemos que empezar a comprar os recomiendo empezar a comprar o en noreste del pacífico o en tierras baldías porque son las que tienen iso vale por lo tanto suele ser donde más lo que vamos a no ser que vayamos por ejemplo con el iso superior con un iso que sea de más nivel que el resto de nuestra armadura entonces sí que podemos comprar en el transporte primero vale pero eso es un poquito dependiendo del equipo por lo tanto nosotros hemos comprado ya en esta tienda vale que esta tienda así que tiene vendedores de iso sería ridículo ir a la otra tienda que tiene vendedores de iso así que lo que vamos a hacer es una tienda que no tenga vendedores de eso por cierto yo como acabo de venir del transporte en el transporte ya no cuenta así que me toca irme a wacanda y en wacanda a comprar no vamos a ir a comprar y vamos a terminar de conseguir el equipo vale y vais a ver cómo hemos subido una verdadera locura lo que es en nada y menos es que ya os digo el truco simplemente ese formar fragmentos saber cuándo gastar los fragmentos y saber cómo cómo comprar vale a la hora de comprar porque es que mucha gente se pone a comprar a lo loco y no sube sabes porque entonces habéis visto que la diferencia que hay de niveles de potencia es que es brutal pero es que es brutal y es que yo he visto a la gente pues eso coge hacia la tienda y ya está no tienes que ir comprando poco a poco vale pieza a pieza porque se te va restaurando sobre todo las partes de la parte la barra inferior que hay de la tienda ahora voy a enseñar que pasa lo mismo en todas las tiendas es exactamente igual compras un artículo te lo equipas porque te va a subir la potencia y por cierto madre mía jim foster esa pelambrera que me gastas en la sovaca cómo vamos míralo espérate míralo ahí que pelambrera y me lleva madre mía ole mi madre que me ha hecho toda la sombra está un poco bugueado todavía no quería decir nada señores pero el juego va un pelín no sé a vosotros qué parece vale estamos en huacanda y vamos a hacer el truco de la compra otra vez venimos aquí que es donde está el vendedor y nos fijamos el artículo con más nivel 87 o sea 97 vale de aquí no nos interesa porque es 91 y 91 así que vamos a comprar 97 compramos y equipamos potencia 100 ojo poca broma ya vale vinamos por aquí arriba nada pues entonces nos interesa este de aquí y es que es así todo el rato con el cinto vale ahora nos interesaría pecho o martillo vale porque esos no nos van a dar aquí vale pues vamos a ver si encontramos aquí arriba no hay tenemos martillo si martillo si hay y pecho 97 como época diferencia compro martillo de aquí vale y ahora ve si no sale un pecho venga dentro del pecho 98 muy rico ves es que la diferencia es brutal porque si compramos nos cambian los valores y fijaros vamos a ver ahora que nos va a salir ya una pieza de 100 seguro mira 103 vamos a comprar la pieza y sin nada no cambian los valores de aquí que tenemos aquí otra pieza y es que si no no cambian estos valores ahora ya la equipamos y ya tenemos nuestro personaje a nivel 107 cuánto hemos subido de potencia en la y menos vale ya os digo importante ir comprando con cabeza de farmeando muchos fragmentos que habéis visto que hemos gastado unos veinte y pico mil casi fragmentos alguno más si acaso que lo que podemos hacer para ir recuperándolo es ir rompiendo esto no esto no compañeros y rompiendo las piezas que que ya tal pero es que sí que vais a gastar un verdadero montón de fragmentos pero vais a subir es que ya veis es que ya lo tengo en un día dos lo tengo subido a 150 y esto contando que hoy por ejemplo no he jugado que empezó a hacer esto antes de ponerme a jugar así que por lo tanto si no cae hoy al 150 por ahí cerca le va a andar así que este truco se merece un súper like espero que os haya gustado si es así no dudéis en dar dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros y no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí nos vemos en el siguiente ¡Gur Perú!